Música Les damos la bienvenida al programa institucional Una Oportunidad para Servir. Es un placer que nos estén acompañando y a continuación les traemos los titulares. Música Reconozca cómo se puede prevenir el abuso sexual en menores. Música ¿Cuál es la función del archivo municipal? Entérese. Conozca la estrategia Red Unidos que se implementa en el municipio. Música Observar, identificar y actuar ante un caso de abuso sexual son los primeros pasos que todo padre o familiar del menor debe conocer. Por lo cual desde la Comisaría de Familia se está ejecutando una campaña para la prevención del abuso sexual en menores. La prevención del abuso sexual es un tema que atañe en primera instancia a los padres, quienes son el pilar de los derechos, valores, respeto y los directos responsables del cuidado de los niños. Por tal motivo desde la Administración Municipal, directamente desde la Comisaría de Familia, se hace un llamado a los progenitores para cuidar, proteger y fortalecer la integridad de los menores. Desde la Comisaría queremos que el padre de familia y madre de familia estén pendientes de sus hijos, le hagan acompañamiento, sepan dónde están, con quién sale. Mirar que el niño cuando llega con dinero a la casa, preguntarle de dónde lo sacó, sin ir a maltratar al niño, ni regañarlo ni nada. Hay que cogerlo con suavidad y llamarlo y decirle, bebé, dónde sacaste esto, quién te dio dinero, por qué te lo dieron y saber dónde están, con quién juegan, quién comparte con ellos el día, en las tardes, todo esto, quién está con su hijo, papá. Para aquellas familias que necesiten orientación especializada, desde la Administración Municipal se cuenta con un equipo interdisciplinario que ayuda a reconocer, fortalecer y corregir los procesos de abuso sexual o abuso familiar. Recuerden, la prevención empieza por casa. Desde acá se les hace la recomendación, desde la Alcaldía, de la Comisaría, Personería, todos los entes que tenemos que ver con los niños, niñas y adolescentes en este municipio. Por eso queremos ver que nuestros papás sean los que cuiden a sus hijos, que los protejan, no esperar que sea otra persona que proteja a sus hijos. Y con esto vamos a evitar procesos de abuso sexual, que es una realidad, sí, no podemos quedarnos callados. Ustedes saben que nuestros hijos son vulnerables a cualquier cosa, los niños hoy en día son vulnerables. Entonces necesitamos que papá y mamá nos ayuden en este proceso y a la prevención del abuso sexual. Busquen ayuda, cualquier cosa que ustedes vean referente a sus niños, busquen la ayuda. Aquí en la Alcaldía están las puertas abiertas para poder brindarles el apoyo que se necesita. Padres, en sus manos está identificar y estar alerta ante cualquier cambio en nuestros niños, observar sus actitudes, escuchar, actuar, no callar, buscar ayuda y ser intuitivos. El Archivo Municipal es la historia de nuestro municipio, por eso radica su importancia y es desde allí donde se reúne toda la documentación del municipio. Conozcamos un poco más sobre el Archivo Municipal. El Archivo Municipal es una de las dependencias más importantes dentro de la Alcaldía. Por tal motivo, bajo esta administración se inició una serie de mejoras, distribución y organización de los papeles que se tienen en el archivo. Como función principal, es tener y hacer transferencia de toda la documentación que viene de los archivos de gestión, empresas, entes gubernamentales, entre otros, a la Oficina de Archivo Central. En cabeza de nuestro alcalde, el señor Juan Fernando Ruiz, venimos implementando una cantidad de estrategias, las cuales están encaminadas al mejoramiento de la parte archivística del municipio. Entre ellas están implementación de la ventanilla única, donde se recibe toda la documentación que llega, de otras dependencias, de la parte departamental, nacional y de las mismas dependencias, donde se hace un control, un seguimiento a toda la documentación que entra. Ahora se tiene una nueva opción que se está adecuando y modificando para la comunidad y se trata de la ventanilla única. Un espacio de recepción, atención al usuario, en el que dará la ubicación, recepción y obtención de información. La ventanilla única está representando algo muy importante para la comunidad, porque antes de los ciudadanos de entrar a la oficina, saben si está el funcionario, si los puede atender, qué funciones pueden desempeñar ellos en cada oficina y dónde los pueden atender adecuadamente. Además, aquellos usuarios que tienen problemas de discapacidad en la ventanilla única son atendidos para que no tengan que subir al segundo piso. Red Unidos es una estrategia que realiza un acompañamiento a las familias en condición de pobreza, con el objetivo de brindarles herramientas que los ayuden a superarse y a salir adelante. La estrategia Red Unidos hace parte del Ministerio de Prosperidad Social y tiene como objetivo la superación de la pobreza extrema. Actualmente en el municipio de Puerto Rico se han atendido a 40 personas en los dos ciclos que llevan. Actualmente estamos en el ciclo 3 y se están atendiendo 120 familias y en este momento vamos en la caracterización de estas para saber si se encuentran en pobreza extrema o no. Actualmente nosotros contamos con el apoyo de Prosperidad Social y de la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico a cargo de la Secretaría de Salud. Esta estrategia cuenta con el apoyo de entes gubernamentales como la ESI Hospital, San Vicente de Paúl, el CISBEN, Policía Nacional, Personería Municipal y la Secretaría de Salud del municipio, quienes le brindan las herramientas para cumplir y colaborar en menguar la pobreza extrema en el municipio. El objetivo de la estrategia Reunidos es acompañar a las familias que se encuentran en pobreza extrema, ayudarlas a superar esta pobreza no dándoles, sino orientándolas a través de ofertas que ofrezcan actualmente las instituciones del municipio. Ofertas educativas, ofertas de vivienda, ofertas de alimentación, ofertas de salud. La proyección que tenemos con la estrategia es que estas familias que salieron beneficiadas en los tres ciclos puedan superar un poco la pobreza extrema. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Una Oportunidad para Servir. Recordándole a todas las personas las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Alcaldía de Pueblo Rico y a nuestro alcalde como Juan Riz Gallego en Facebook, Instagram y Twitter. Igualmente nos pueden sintonizar todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana en Pueblo Rico Estéreo. Nos vemos en una próxima oportunidad con mucha más información de la Alcaldía de Pueblo Rico. Hasta la próxima. ¡Gracias!